Hola plebes, bienvenidos a un videíto más. Aquí les hago un videíto de mis compras que hice en bodega así es que ahorita les voy a poner los precios en cada cosa que vaya les vaya diciendo nomás que no sé dónde dejé la notita acá está este les voy a poner los precios ahí en cada artículo que le voy poniendo y todo esto que yo compré el día de hoy fueron 1308 mil 308 pesos así es que me voy a ir rapidito para que vean las cositas que compré ahora en bodega horrera voy a empezar con las carnes para meterlas al congelador miren compré carne molida que esto fueron 60 pesos miren esta ya de hecho ya se está ya lo tengo que meter porque ya está y compré chuleta ahumada de cerdo también como jamoncitos que lo voy a preparar a mi hijo también y compré pollo compré una bolsa de pollo que ya viene cortados es pollo pollo completo son ocho piezas me gusta comprarlos así porque son bien prácticas ya nada más las saco y las pongo a cocer para lo que vaya a preparar así es que esto es de que compré de carnes listo pues ahora vamos a continuar lo voy a poner un poquito más para abajo y para atrás a ver si me escucho ahora voy a continuar con bueno voy a empezar de aquí compré esta cápsula games de 900 gramos ya saben ahí les voy a poner el precio está ya voy a rellenar el botecito que tenemos ahí en la que siempre compramos esta cápsula compré dos leches de esta de la santa clara de lactosada de un litro y medio de estas compré dos a mí me gusta mucho esta leche desde que la probamos la verdad nos ha gustado mucho y en la que en la que ahora pues hemos estado comprando más seguido no esta otra cosa que compré un es quick un botecito de 400 gramos ahí está miren para el chocomil compré arroz y frijol ya saben de la marca horrera normalmente es lo que yo compro que tengo arroz ahí pero pues siempre compro para tener ahí demás compré también de la marca grevalium ya saben que yo compro muchos productos de la marca que va grevalium lo que más que se pueda la verdad son productos que salen las cosas buenas y vale la pena y están baratas estas rajas de jalapeño también miren es de 360 gramos y compré un atún porque ya tengo otro ahí entonces para completar nada más pues compré otro compré la mantequilla iberia también que siempre compro de 400 gramos es esta mantequilla que también no compré muchas cosas porque otras ya tengo ya tengo mayonesa ya tengo pan o sea compré nada más unas cositas que que me hacían falta no compré también este jamón que este ya lo voy a meter ahí es jamón de pierna ahumada también tengo aquí esta crema que compré para hacerla con esta pasta que es mucha pues únicamente voy a hacer una porción pero esta pasta también estaba muy de tornillito de 500 gramos creo que estaba como en 16 pesos estaba barata esta pasta y pues compré esta media crema compré estas dos galletas también mi hijo emperador a 10 pesos cada una creo no me acuerdo compré un espagueti de la marca esta la romana de 200 gramos también porque me gusta siempre tener espagueti porque cualquier cosa si no le dejo comer a mi hijo o algo le digo prepárate un espagueti rapidísimo y pues ésta lo saca mucho de acuerdo compré también huevos de la marca bachoco son 12 piezas ahí están miren ahí también les voy a poner el precio un aceite nutrioli de 946 mililitros ahí está un aceitito pasta de dientes la de conopac de 3 de la marca colgate triple acción eso también la verdad me estoy yendo rapidito porque ya son cosas que normalmente pues ya han visto que siempre compro compro no he comprado algo diferente pero pues ahorita ya compré estos puré también compré 4 4 puré de 259 miligramos gramos que digan compré cuatro compré estos dos sueros para llevarle a mi mamá así chiquitos porque cuando le compramos uno grande a veces no se lo acaba y queda abierto entonces estos estaban en 10 pesos cada uno que dicen que es del canelo canelo sabe que canelo álvarez de la es fresa kiwi entonces como ella de repente se le suelta un poco el estomago y todo eso y la deshidrata eso entonces dije voy a llevarle dos para que tenga ahí otra cosa también este yogur yogur natural de danone entonces este es de un kilo creo a 900 gramos este yogur natural así nos gusta también porque ya le ponemos cereal o le ponemos granola o lo que sea esta salsita pato para preparar con pollo la verdad esta salsa pato sirve para todo para la carne de puerco para el pollo para enchiladas está enchilosita está picosita pero es muy rica la verdad yo se la recomiendo mucho esta salsa pato son de chiles compré otro sobrecito de consomé pero creo que este es el más chiquito si hay otro más grande me equivoqué me gusta tener uno de reserva ahí también este consome de pollo pues verdura no compré porque tenía unas cosas ahí pero compré papas y compré estas dos manzanas nada más y compré naranja y toronja ya saben que cuando hay temporada pues por ejemplo estos fueron 25 pesos y es de la toronja de la rojita entonces compré dos toronjas y unas naranjas que le voy a llevar unas a las manos no comemos mucho pero le voy a llevar una toronja le voy a llevar unas naranjas y manzanas y otra cosa aquí bueno compré esta fibra de scotch brad porque creo que esa ya no sirve muy bien compré bolsas para la basura también de esta marca jumbo que viene en 10 piezas y de esta de la mediana para aquí para adentro porque he hecho la basura diario y luego ya saco la bolsita de estas vienen 20 bolsitas espero que no estén tan chiquitas pero pues bueno otra cosa también estas bolsitas para sanduicheras no tienen pegamento ni ciclo de estas pero me gusta porque ahí me llevo para mi trabajo que mayonesa que esto que lo otro ya la amarro ya bien prácticas estas me gustan también y de té ya saben que soy la loca de los tés pues me compré dos de té de jengibre con limón porque ya no había del otro que yo tomo con cúrcuma pero igual le pongo esto y le pongo poquita cúrcuma yo tengo ahí suelta y compré este té verde también miren de este ya lo he comprado también y me si me gusta compré pues esta de epa discos pato purific para el baño ya tengo el la basecita y estos son los repuestos este champú también head on shower para el en la caspa para mi hijo y compré uno más grandecito de 375 mililitros ay que por cierto me gané también un un champú en los jueguitos que hacemos ahí ahí me saqué un champú me saqué unos calcetines mi hijo una billetera y creo que nada más pues este también también este repuesto para limpiar para los baños sarro y mugre ya lo he hecho en el botecito que tengo allá este también está bien para práctico de harpy así es que compré este jabón sote para las camisas blancas mías de la oficina que les talló el cuello porque las dejo todas manchadas de pintura del maquillaje y estas dos bolsas de jabón porque tengo mucho que lavar y suavitel de este ensueño compré tres botecitos de estos dos miren dos tres de este conopac ya tengo uno ahí que había comprado pero pues compré porque quiero lavar las cobijas también entonces pues esta me sirve compré también este flash de aroma para cuando trapea aquí y este elite rollo toallitas interdobla que doble mega rollo toallas de papel y compré este vinagre grande no había comprado grande pero eso está comprando chiquito ahorita ya quise comprar uno grande porque como mi hijo trabaja donde manejan aceite y todo eso me gusta echarle la ropa para que le quite ese olor a grasa y aparte para los perros cuando le limpio aquí a los perros también le echo un chorrito entonces compré este bote grande ahora porque pues la verdad si lo usamos mucho y que otra cosa creo que nada más fue todo lo que compré fueron mil trescientos de hecho me hace falta todavía papel de baño que se lo voy a comprar y se me olvidó el jabón para el baño también jabón de baño pero eso ya lo voy a comprar en la farmacia guadalajana en la semana porque todavía tengo pero pues así plebes yo sé que fue muy rápido esta esta plática de lo que compré el día de hoy pero pues ahí está espero que les haya gustado ahí les puse los precios de las cosas por si les interesa comprarlo a ustedes también y pues ya saben que normalmente son los mismos productos que yo utilizo y que la verdad que a mí me gustan entonces ahora no compré nada diferente había estado comprando entre semana pero no les había hecho video de hecho había comprado ya compro un conflace también compré ya había comprado leche había comprado otras cosas así que que iba ocupando entonces los baguettes los baguettes de de que después les voy a enseñar hoy creo que ya les mostré que muy buenos esos baguettes también salieron y pues ahora los compro muy seguido así es que pues sería todo plebes espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video denle like y suscribanse adiós y Gracias por ver el video.